Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Ellos me quieren mirar pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas ni siquiera parpadear Malagueña, salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña, salerosa Y decirte, mi hermosa Que eres linda hechicera, que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa